El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informa al pueblo hondureño que las acciones de contención para proteger la salud de la población ante la pandemia de COVID-19 se mantiene en todo el territorio nacional. Hoy, 25 de marzo de 2020, informamos que en las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología, resultaron positivos 16 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos momentos hay 52 casos confirmados en el país. Los departamentos afectados son Cortés, con 14 nuevos casos. Lloro, dos nuevos casos. Los pacientes se encuentran en aislamiento, estables en su condición de salud y monitoreados constantemente por el personal médico y de enfermería. Recalcamos que los cercos epidemiológicos instalados con el apoyo de la Secretaría de Seguridad en las zonas que tienen casos confirmados continúan con el fin de frenar la propagación del virus. Además, informamos que a partir de hoy está habilitada la encuesta creada por la plataforma de especialistas contra el COVID-19 en el portal encuestashonduras.com. Esta herramienta nos permitirá dar seguimiento a los pacientes positivos por coronavirus COVID-19 y prevenir mediante el mapeo de zonas de riesgo nuevos contagios. Por lo cual, solicitamos a la población que ingrese al sitio y complete las preguntas. No es momento de confiarse, es momento de combatir la emergencia y para eso necesitamos del compromiso de todos los sectores hondureños. Todos debemos acatar las instrucciones generadas por el Gobierno de la República y tomar todas las medidas de prevención y precaución. Lavado permanente de manos con agua y jabón. Uso de gel con base de alcohol al 70%. No saludar de beso y mano. No compartir bebidas ni alimentos ni artículos de uso personal. Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, autoaislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información. Quedarse en casa en cuarentena por 14 días. Mantenerse informado a través de los canales oficiales www.salud.hn y www.covid19honduras.org. Honduras, quédate en casa.